Postrándome ante ti, te clamo Para dejar mi queja y mi llanto Conoces el dolor que me han causado Más deposito en ti o en mi quebranto Hazme olvidar Señor, hazme olvidar La amargura que el pasado me dejó Hazme olvidar, hazme olvidar Señor Hazme olvidar Que mi aliciente sea mi vivir Siempre a tu lado Con las caricias de tu amor Tú que eres santo Quiero que me hagas olvidar lo que ha pasado Con el aceite de la unción llena mi vida Y con el bálsamo de amor cura mi corazón Hazme olvidar Señor, hazme olvidar La amargura que el pasado me dejó Hazme olvidar, hazme olvidar Señor Hazme olvidar Que mi aliciente sea mi vivir Siempre a tu lado Hazme olvidar Señor, hazme olvidar La amargura que el pasado me dejó La amargura que el pasado me dejó Hazme olvidar, hazme olvidar Señor Hazme olvidar Que mi aliciente sea mi vivir Siempre a tu lado Hazme olvidar Señor Gracias por ver el video.